Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre hoy sobre Tameana en nuestro canal de youtube Soraya Mores. No voy a hablar de los de las prácticas de los niveles, sino que voy a hablar de la técnica en sí. Estoy haciendo formaciones online, voy a empezar a hacer formaciones presenciales aquí en Tenerife y quizás si todo va bien en Barcelona. Y una de las preguntas que siempre me hacen, me hacéis, es el significado de los símbolos por una parte y también algo que siempre se suele preguntar lógicamente es ¿en qué momento aplicar cada práctica? o ¿en qué momento? o ¿en qué momento no? ¿para qué? ¿cuándo? y ¿qué se siente? ¿no? Entonces, para responder todas estas dudas y estas preguntas, es importante tener en cuenta que Tameana es una práctica pleyadiana, con lo cual es canalizada por Juan Manuel Giordano a nivel vibracional, con lo que no tiene una traducción digamos humana para que se entienda. Así que los códigos, además de que los pleyadianos no querían que pusiéramos mente y pusiéramos como una intención, una etiqueta a estos códigos, es cierto que además de eso, pues que tampoco hay una traducción específica. Siempre va a ser sanación, transformación, liberación, paz, amor y armonía, ¿sí? o sea, siempre se va a trabajar en ese ámbito, desde subir la vibración. Con lo cual, ¿para qué sirve este símbolo? o ¿qué quiere decir Teka? o ¿qué quiere decir Samae? o ¿qué? No hay una explicación, ¿de acuerdo? Es interesante, sobre todo para los que os iniciáis y podéis caer en este vídeo a priori, sin haber visto otros, es importante tener eso en cuenta. Tameana trabaja sin consciencia, sin poner la mente, sin racionalizar, sin pensar, con lo que siempre vamos a trabajar subiendo la vibración en todas y cada una de las técnicas, terapias y también con cualquiera de los códigos que trabajemos. Siempre va a ser todo subiendo la vibración. También para aquellos que preguntáis cuando Juan, utilizamos sus audios para la práctica personal, para balance de ambientes y para puja, preguntáis, ¿no? ¿y qué dice? ¿y qué dice Juan cuando empieza a hablar así en play a Diana? Primero decir que el que habla no es Juan, que son sus guías y por lo tanto, Juan no puede traducir o entender, en cierta forma, lo que se dice. Ya os lo digo, es una frecuencia, es una frecuencia sin más y soltar. Hay que soltar, querer tener el control, querer dirigir, querer siempre entenderlo todo. Tameana no funciona así y ayer al hacer la formación me lo recordaba, ¿no? Cuando me preguntaba. Le veía la intención, claro, son muchos años formando, ¿no? Haciendo, siendo facilitadora y claro, muchas veces, antes de que tú me preguntes, es como que te leo, ¿no? Te veo venir. Y le dije, no, los símbolos, los códigos no tienen traducción. Y se quedó parado, como diciendo, ostras, me alegro la mente. Sí, es la experiencia que es un grado, siempre lo digo. Te he visto venir, ¿no? No hay una traducción, no hay un significado concreto, no le pongamos ninguna etiqueta. Funcionan por intuición, con lo cual es perfecto. Y esto es algo que quería recalcar, el no buscarle un sentido. Y a partir de ahí, Tameana trabaja en alta vibración y activa procesos. Siempre lo he dicho, activa procesos. Dependiendo de cada persona, se activará un proceso u otro. Pero eso lo decide, entre comillas, la supraconsciencia, el yo superior de esa persona. Para compensar o para equilibrar, si tú eres una persona racional o que quiere poner un poco de consciencia, puedes utilizar otras técnicas. Siempre lo he dicho, por registros akáshicos, sanación akáshica, canalización, radiestesia... Y puedes compaginar una práctica con la otra y sumar. Es perfecto. Yo siempre digo que cada uno que vaya sumando, que vaya probando, innovando y que lo que te resuelve. Pero a priori, no hay significado y no hay un motivo por el cual un código u otro. A partir de aquí, pues también quería recordaros a aquellos que sois practicantes de Tameana, o aquellos que vayáis a aprender Tameana o a recibir Tameana, deciros que puedes explicar al terapeuta el motivo de tu consulta. Esto se suele hacer en temas como, por ejemplo, naturopatía. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Evidentemente porque vamos a trabajar sobre síntomas, signos y patología. Muy tangible. Pero claro, cuando hablamos de Tameana y cuál es el motivo de tu consulta, muchas veces no ponemos, no podemos poner palabras o no podemos explicar, o que no se nos entiende, porque también, ¿no? También es eso y no como algo negativo. Sino, pero ¿cómo expreso yo, cómo explico mis emociones, mis pensamientos y cómo yo sé esto a qué es debido? Claro, Tameana trabaja desde la energía, con lo cual tus pensamientos, emociones y tu cuerpo físico tienen unos síntomas, unos signos, pero derivados de un bloqueo energético, una desarmonía energética. Por lo que, por mucho que tú vengas a mi consulta y me digas, pues siento tristeza porque es que mis hijos no me hacen casa, no me hacen caso y yo, pues estoy todo el día trabajando, después llego a casa y trabajo más y me preocupo por ellos y no me siento compensado, no me siento compensada, etc. Eso es una perspectiva tuya de la vida y tú le puedes explicar de una manera y enfocarlo de una manera, pero energéticamente hay ahí algo más seguro, ¿no? Es lo que siempre digo, hay algo místico y es aquello que no se ve a simple vista. Hay algo más ahí detrás y hay que ir a buscar eso. Con lo cual, si tú me explicas el motivo de la consulta desde tu perspectiva, yo puedo cambiar esa perspectiva, tener otra diferente, tener la misma que tú o simplemente fluir y decir, vale, no te voy a hacer caso, entre comillas, para que me entendáis, ¿vale? Esa es tu visión, esa es tu perspectiva. Por intuición mía, canalización, vamos a escoger, canalización apoyada por mis guías pleyadianos, vamos a escoger la práctica que sea mejor para ti en este momento, yo fluyo, me viene ma'at, pues ma'at, por ejemplo, y hacemos esa práctica. ¿Que cada práctica tiene como un objetivo un poquito específico? Sí, pero a partir de ahí, también os digo lo mismo, no pongáis conciencia, no pongáis etiquetas, no os limitéis y soltar, soltar. Para esto, se lo comentaba, ¿no? También a algunos alumnos se lo he comentado, podéis utilizar vuestra intuición o dejar que esa persona utilice su intuición, su energía, su vibración. Con lo que, cuando estéis indecisos, tanto para ofrecer Tameana, en este ejemplo, como para recibir Tameana, que os den varias opciones, se habla, ah, pues yo cojo el péndulo y que escoja el péndulo. Bien, el péndulo, tú tienes una idea preconcebida que energéticamente puede influir en el péndulo y la otra persona, si tú ya le has hablado de ma'at, puede tener ma'at en la cabeza y movemos el péndulo. Puede suceder, dependiendo de nuestra energía, vibración, porque el péndulo lo que hace es oscilar, detectar energía, vibración, hacer una lectura. Si estamos los dos hablando de ma'at, esa energía está en el ambiente y puedes seleccionar ma'at por vibración. Con lo que, un consejo, y aquí viene un consejo, es el, por ejemplo, tener cuatro tarjetitas, como estas que hacemos, por ejemplo, para Tameana, pues tener cuatro tarjetitas, por ejemplo, o cinco o seis, las que tengáis, y poner en cada una de ellas, pues, salud, nahi, pues poner ma'at, puja, ama, ama balance de ambientes, porque a veces también puede ser calma interna. Y a partir de ahí, pues ponerlas. Y también, por ejemplo, una en blanco, como que hay más opciones. Sanación akashica, hacer una regresión, hacer oponopono, hacer meditación, hacer acción kundalini, etc. ¿Vale? Hoy en día tenemos tantos, tantas posibilidades, tantas técnicas a nuestra disposición, que a veces nos perdemos. A veces nos especializamos en una y no vemos más allá. Y quizás esa persona necesite otra. Yo por eso muchas veces, hay personas que vienen a mi consulta y han venido en el tiempo y le he dicho, mira, no. Creo que tú, por ejemplo, he recomendado mucho PNL, la verdad, porque me gusto. No soy terapeuta en PNL, pero a mí me gusta, me ha servido, igual que en las regresiones. Y le he dicho, mira, te voy a aconsejar, pues, que hagas PNL, busca un terapeuta y tal, y por intuición, que te vibre y te aconsejo PNL, por ejemplo. Y yo no le he hecho consulta. Y después ha podido venir a, por lo mejor, una práctica grupal o para hacer sanación akashica o para hacer otra cosita. Pero en ese momento, lo que me ha explicado, lo que yo he intuido o canalizado, pues era por ahí, ¿no? O las tarjetitas por intuición. Así que, ya tenéis aquí el consejo. No poner conciencia, no poner la parte de la mente. Soltar, soltar, trabajar mucho la intuición, la percepción, y a partir de ahí, ir fluyendo. Y siempre va a estar bien hecho y siempre es el momento perfecto. Con esto también hay que comentar que podemos incluir las prácticas de Hanenah dentro de estas tarjetitas. Como parte de Tamehanna. Ya que Hanenah, lo sabéis, es un código de romper estructuras, de sanación, de liberación. Y forma parte, cuando empecéis a probarlo, estas prácticas con el Hanenah, vais a alucinar. Todo el potencial que tiene este código que todavía no se ha descubierto vosotros y vosotras. Yo sí, lo he descubierto y me he enamorado. Con lo cual, pues también aconsejo tener una herramienta para romper estructuras mentales, emocionales, físicas. Cuando tenemos algo ahí muy, muy enganchado, muy atorado, ¿sí? No sé cómo se dice, atorad, ¿vale? Que está ahí, que no sabemos cómo quitárnoslo de encima. Una emoción muy fuerte, un pensamiento muy destructivo. Hanenah funciona estupendamente bien. Muy, muy bien. Además de para otro tipo de patologías, ¿no? Con lo cual, os aconsejo. Y sobre todo, conectad con vuestros guías espirituales pleyadianos. Los de serie de toda la vida es lo principal. Pero, si trabajáis con Tameana, consejito, conectad con vuestro guía pleyadiano, conectad, hablar con él, comunicaros con ellos. Y a partir de ahí, solicitar siempre que lo necesitéis, canalizar información o energía, tanto para vosotros como para vuestro entorno. Así que, mis consejitos son ir ampliando conocimientos, ir evolucionando también como personas y como terapeutas. Y no terapeuta para ofrecer a otro, terapeuta de uno mismo. Autoconocimiento, autoayuda. Con lo cual, es importante que tú dispongas para ti herramientas de salud y de bienestar. Importantísimo. Si tú estás bien, todo está bien. Lo hemos dicho siempre. Y después, a partir de ahí, tu familia, tu casa, lo primero. Y a partir de ahí, lo segundo, pues los amigos, la familia de fuera de casa, el entorno, lo que quieras. Y después ya si eso lo compartes y lo vendes. Perfecto, maravilloso, profesión. Pero, a priori, primero aprende a ser un buen terapeuta para ti y cuida tu salud y disfruta la vida. Así que, os dejo aquí abajo el enlace a Hotmart. Tenéis las formaciones, los cursos online, tanto de Hanena, de prácticas de sanación, como el de calma interna y conexión con guías pleyadianos. Os lo recomiendo un millón por cien. Y cualquier cosita me vais dejando en comentarios vuestras experiencias. ¿Ya hablas con tus guías pleyadianos? Contéstame, contéstame. ¿Y cómo te comunicas con ellos? ¿Y qué te cuentan? ¿Aparecen solos o los tienes que invocar? Cuéntame un poquito cómo es tu experiencia con tus guías pleyadianos. Que, como siempre digo, que todo suma y podemos crear una bonita comunidad para apoyarnos y para irnos conociendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos, creo que, en directito en Instagram durante la semana, pero yo siempre os voy informando por redes. Así que, mañana más y mejor. Chao, chao, familia. Chao, chao. Chao, chao.